¡Hola mi gente! ¡Hola mi genta! ¿Quién soy? ¡San! ¿Dónde estás? ¡Canal Total! ¿Y qué quiero? ¡Tu sonrisa! ¡Claro! Y así ya puedo dar mi misión por cumplida. Vamos a adentrarnos de lleno en el tema de hoy que promete. Así que sin milongas, ¡empecemos! ¡Ah! Estoy con el turrón que regresa a casa, pero no por Navidad. ¡Sí, sí! ¡Estoy de vuelta a casa! ¡Aquí! ¡En mi escenario! ¡Ay, cómo os he echado de menos, mis amiguitos! ¡Eh, tío! ¡Tienes que salir más! ¡Conocer gente de verdad! ¿Eh? ¡Como sabéis! ¡Estaba fuera! ¡De vacaciones! ¡Pero ya he vuelto! ¡I'm back! ¡Que en mi último vídeo os he contado un poco sobre las vacaciones en días de COVID! ¡Pero hoy nos zambullimos en lo nerd! ¡Lo friki! ¡En lo que tanto nos gusta! ¡Super Héroe! ¡Concretamente la fase 4 de Marvel! ¡Caramba! Confieso que ya quise hacer ese vídeo hace días, justo después de haber visto el trailer de Spider-Man No Way Home! ¿Lo habéis visto? ¡Dios mío! ¡Qué chulada! ¡En serio! ¡Una flipada total! Aquí os dejo acompañar conmigo unos trozos. ¡Madre mía! Y la risita del Duende Verde en el final. ¿Tendremos de vuelta a Willem Dafoe como Norman Osborn? ¡Ojalá! Pero vamos a organizarnos aquí. ¿Qué es eso de fase 4 de Marvel? Os estaréis preguntando. ¡Ja! ¿Y si hay spoilers aquí? ¡Pues claro! Así que de ahora en adelante sois responsables de vuestro destino. Y seguramente no grabará todo en un solo vídeo. Con lo que lo más probable es que este vídeo tenga dos partes. Ya lo sabréis al final del vídeo. Así que quedaros hasta el final. Ok. Hablando del UCM. Lo que sería el Universo Cinematográfico de Marvel. Acabamos de entrar hace unas semanas en la fase 4 de Marvel. Explica eso mejor, hombre. ¿Qué es eso de fase 4? ¿Y las 1, 2 y 3? Calma. Os explico. El UCM ha dividido sus películas en fases. Según el avance de los acontecimientos. También podemos incluir series y animaciones. En este caso, algunas canónicas y otras no. Es importante tener en cuenta que aquí hablamos de adaptaciones de los cómics. No siendo en ocasiones exactamente las cosas como ocurrieron de manera original. Es decir, si en el Universo Cinematográfico de Marvel, Ultron fue creado por Tony Stark y Bruce Banner, en los cómics fue Hank Pym, el primer hombre hormiga. Sí, sí, Michael Douglas. El creador de este robocito nada amigo. Además de ser muchísimo más poderoso en los cómics. Otro ejemplo. La Guerra Civil ha sido mucho, pero mucho más intensa. Y ha contado con casi la totalidad de los héroes de Marvel. Lo mismo con la Guerra Infinita. Pero eso es entendible por temas de derechos, contratos y las burocracias de la vida adulta. En fin, visto esto, avancemos. La fase 1 de Marvel estaba hecha de la siguiente manera. Podemos decir que fue la introducción a lo que es el eje central de los personajes principales. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque hay muchos otros personajes principales. Pero podemos decir que los Vengadores son el hilo principal. Al menos por el momento. Con ello, se fueron introduciendo a cada personaje con sus respectivas películas. Para finalmente llegar a la unión de los mismos. De esta forma tenemos las pelis Iron Man, El Increíble Hulk, El de Edward Dorton, no aquel de Eric Bana, Iron Man 2, Thor, Capitán América y finalmente Los Vengadores. Podemos decir que Los Vengadores se ha posicionado como una película que cambió para siempre el concepto de género de los superhéroes en Hollywood. Uniendo en un solo film a todos los héroes presentados hasta el momento. Ya está. Con esto tenemos una historia centrada en el Tesseracto, un artefacto alienígena que más tarde se estableció como una de las seis gemas de lo infinito. El cierre de la fase 1 tiene la peli de Los Vengadores, con la alianza de los villanos Loki y Thanos, este sin que lo sepamos aún quién es, para robar el Tesseracto y conquistar la Tierra. Una pose para el momento heroico en 360 grados con todos y... Finalmente Los Vengadores les he hecho una patada. En la fase 2 de Marvel ya hay una evolución en la relación de los personajes. Y, cómo no, el surgimiento de nuevos. También pasamos del plano terrestre al plano intergaláctico, donde podemos ver que las historias pasan a ocurrir también fuera de lo que conocemos como el planeta Tierra. Así que tenemos las películas Iron Man 3, a fin y al cabo Tony Stark es el p***o amo, Thor, el mundo oscuro, Capitán América, el soldado de invierno, los guardianes de la galaxia, la segunda de Los Vengadores, Era de Ultron, y Ant-Man, también conocido como el Hombre Hormiga. La fase 2 de Marvel tiene como eje central las hazañas de Los Vengadores y S.H.I.E.L.D. después de la batalla de Nueva York. Además de introducir a nuevos personajes, también se explica el origen de las gemas del infinito. Vemos a Los Vengadores actuando sin la asistencia de S.H.I.E.L.D. tras revelarse que la organización terrorista Hydra o Hydra estuvo operando dentro de S.H.I.E.L.D., resultando en el colapso de la agencia. Los Vengadores, pues, trabajan en solitario con el fin de eliminar a Hydra, pero involuntariamente crean a un adversario más peligroso en forma de inteligencia artificial, Ultron. Una pose para un momento heroico en 360 grados con todos y... Ultron se va al garete. Nos vamos a la fase 3 de Marvel con más personajes, más evolución, más poderes y vamos subiendo de nivel. O sea, la galaxia es muy amplia, ya lo sabemos todos y hay muchos mundos y poderes inimaginables rondando por ahí. Y la Tierra ya no pasa a ser el único hogar a defender, sino que el mismo universo. ¡Holy sh**! Tenemos las pelis de Capitán América Guerra Civil, también conocido como Los Vengadores 2 y medio, Doctor Strange, Guardianes de la Galaxia 2, Spider-Man Homecoming, Thor Ragnarok, Black Panther, Vengadores Guerra Infinita, Ant-Man y la Vispa, Capitana Marvel, Vengadores Ultimato y Spider-Man Lejos de Casa. Incluso Marvel ha lanzado un megabox llamado The Infinity Saga con nada más, nada menos 23 películas. Todas las que hemos mencionado aquí, que comprende las tres primeras fases del UCM. ¡Voilla! Como spin-off, tenemos las series individuales de cada integrante de los Defenders, más la propia serie en sí y Agents of S.H.I.E.L.D., que os confieso, solo vi un par de episodios. No me llamó mucho la atención. Sí, sabemos que hay un camión de series y más de Marvel, pero muchas de ellas no tienen ningún vínculo directo a este, digamos, universo. Al menos de momento. La fase 3 de Marvel se establece durante un momento de discordia, generada después del ataque del Tron contra la Tierra. Con la opinión pública de los superhéroes cada vez más cuestionada, los Vengadores comienzan a dividirse. En medio de las turbulencias de los Vengadores, se introducen una serie de nuevos personajes, como Stephen Strange, T'Challa, Mantis, Peter Parker, entre otros. La trama del titán loco Thanos, buscando las gemas del infinito, que comenzó a finales de la fase 1, llega a su fin en esta saga, cuando él finalmente la encuentra y elimina la mitad del universo. Pero antes de una pose para el momento heroico en 360 grados con todos y... nuestros héroes consiguen revertir el proceso. Así de simple, con solo un chasquido. Mirá. Anda, ¿dónde está la gente? Y finalmente llegamos a la fase 4 de Marvel. ¿Estáis listas? ¿Preparados? Pues ahí va. ¡Gracias!